... Bueno, estamos en el estudio de Arroyito Ciudad con una noticia que ha impactado mucho en la región y que tiene que ver con los colegios, con las instituciones educativas hablamos en este caso de Miguel Cané tenemos la posibilidad de estar con su directora una de las alumnas y también la profesora y en este caso, bueno, particular es Andrea es como quien dice, vas a presentar esto que estamos por hacer en materia de nota casualmente con lo que ha ocurrido, con lo que tiene que ver por qué realmente marcamos que ha generado un impacto todo lo que se viene haciendo en una época complicada por el tema de la pandemia, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, a toda la audiencia yo soy Andrea Covacho, directora del Instituto Privado de Enseñanza del secundario IP Miguel Cané de la localidad de Tránsito me acompaña en esta oportunidad la licenciada Fernanda Videla y nuestra alumna de quinto año presentando un proyecto que vinimos trabajando ya hace del año pasado yo como gestión o como directora de la institución propongo hacer parejas pedagógicas no cátedra compartida sino una opción en la gestión que tengo de pareja pedagógica lo cual elegí lo que es psicología y formación para la vida del trabajo en quinto año bueno, Julia Gisberg que es una alumna de quinto año también les podrá contar que hace del año pasado desde cuarto que lo vienen trabajando bueno, decidimos en realidad presentarnos como una opción y como una oportunidad a la feria de ciencias que en realidad yo hace 24 años que estoy en la docencia 16 años en la dirección y siempre me he presentado a las ferias de ciencias siempre hemos pasado al provincial el Miguel Cané siempre pasó a los provinciales pero en esta oportunidad es la primera vez que pasa a un nacional pasa a un nacional con el proyecto titulado Condena Virtual que ya la profesora les va a explicar donde están implicadas todos los espacios curriculares que tenemos en el colegio y donde en una época de pandemia nos pudimos lucir y pudimos hacer lucir a nuestros alumnos también así que le dejo la palabra a Fernanda para que pueda explicarlo bueno, Fernanda es complicado para mí hacer esta nota porque tiene mucho que ver con nosotros pero digo por ahí lo que decía la directora con este gran proyecto que ha puesto al Miguel Cané en la etapa nacional cuando siempre es como marcaba Andrea han estado en la etapa provincial bueno, este es un peldaño más sí, la verdad que como decía Andrea venimos trabajando desde el año pasado con los chicos que están en quinto ahora de cuarto porque es un trabajo que se viene hablando se viene analizando en los mismos estudiantes la problemática de en realidad de cómo impactan las distintas modalidades en el desempeño de los estudiantes y este año particularmente con lo que pasó lo primero que dijimos vamos a sacarlo positivo porque negativo había mucho y positivo también había pero por ahí costaba en este arranque nuevo de este nuevo sistema en este quiebre que hizo la modalidad presencial a la virtual costaba ver lo positivo entonces empezamos a trabajar en eso empezamos a buscar empezamos a también a yo siempre digo que lo pusimos en práctica porque todos los espacios curriculares fueron viendo cómo daban su materia cómo alternaban, cómo cambiaban cómo usaban las TIC y los chicos fueron experimentando entonces a medida que ellos iban experimentando la educación virtual la fuimos estudiando la fuimos analizando y con eso hicimos nosotros nuestro proyecto o sea fuimos caminando a la par de la pandemia del cambio en educación de trabajar en conjunto con el profe de psicología Marcos Lerux que es con el que estamos en pareja pedagógica que empezamos a trabajar ya hace hace dos o tres años que estamos trabajando juntos para justamente para encaminar la formación de los estudiantes los dos somos unos convencidos de que el estudiante se tiene que formar de una manera más integral analizando su proyecto vocacional analizando la decisión que quiere tomar y la educación virtual es parte de la educación profesional digamos de educación universitaria terciaria porque ya hoy tenemos mucha oferta entonces este trabajo como que dejo un montón de aristas también abiertas para seguir analizando para seguir viendo y nos representa como institución porque bueno sin quererlo participamos todos los chicos de todos los cursos más allá que quinto fue el que el que más trabajó pero se analizó a primero a segundo a tercero a quinto a sexto y se analizaron también las familias el impacto en las familias los docentes cómo trabajamos los profes que bueno con respecto a los resultados a mí me gustaría que lo hable Julia que en realidad fue ellos son los protagonistas principales nosotros fuimos los guías los que coordinamos pero los que llegaron a resultados fueron ellos Julia ¿cómo fue la experiencia? bueno al principio hicimos como encuestas para poder llegar a un resultado y los resultados eran negativos todos los chicos estaban completamente negados a la modalidad virtual y me incluyo porque fue como un choque fuerte digamos pero se fue viendo con el tiempo a medida que seguíamos haciendo encuestas que eran mucho más positivos los resultados y es que en realidad llegamos a la conclusión de que sería bueno o que el proyecto básicamente trata de buscar un complemento entre ambas áreas en la área presencial pero hay una marca también de que lo que hablábamos el tema de la pandemia y todas estas cuestiones digo desde el punto de vista como alumna que es lo que vos explicabas recién las sensaciones bueno la sensación digamos personal que has vivido que has sentido por ahí cuando se enteran que entran en la etapa nacional digo en vos el reflejo de todos los que te acompañan y bueno al principio era como que sobre todo era pesado porque lo lindo de la feria de ciencias es la presencialidad y en este caso iba a volver a ser virtual entonces bueno estábamos como un poco negados pero ya cuando vimos que pasamos a provincial era como que ya la emoción era mucho más grande y sentíamos que realmente había valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho entonces Andrea digo que es como que uno marca que el desafío ha sido doble porque se viene de etapas donde lo presencial donde lo que marca inclusive Julia lo que marcaba Fernanda hay que agregarle el otro desafío que era lo virtual exactamente por eso el título condena virtual porque de un título a lo mejor negativo hablando de una condena lo transformamos a positivo la idea era buscar poder tejer redes entre lo presencial y lo virtual y que no quede acá este año de pandemia sino que lo podamos incorporar a nuestras clases diarias que valga la pena que esta virtualidad todo el año hemos trabajado valga la pena entonces todo lo que han aprendido en este proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos los profesores las familias los puedan aplicar yo realmente soy una agradecida total al equipo de trabajo de docentes a todo el alumnado y soy una agradecida a las familias porque este año me tocó golpear la puerta de sus casas y entrar y no es fácil desorganizar un hogar no es lo mismo cuando uno manda al alumno a la escuela y tiene organizada su casa sino que desorganizamos los hogares entonces sumarlos a ellos también a esta propuesta este premio este nacional es de toda la comunidad educativa del IPM Miguel Cane Fernanda esto por ahí creo que marca a las claras de que el hecho de bueno un efecto mundial que es una pandemia que realmente esto es algo que queda creo que hay un antes y un después como hubo en otras pandemias mundiales también creo que deja es prácticamente lo que estamos mencionando deja muy abierta la posibilidad de que pasado este este duro momento que se vive la virtualidad es como decía también Andrea creo que pasa a ser un complemento para que también se instable y quede y que siga en cuanto a la virtualidad si yo siempre digo que bueno yo soy pro virtual yo soy resultado de la educación virtual yo estudié mi título es un título nacional pero virtual o sea que lo obtuve de la Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes y bueno a mi la experiencia me dejó muchas cosas positivas entonces cuando yo hablo de lo positivo de la educación virtual trato de explicarles a los chicos justamente eso que se aprende igual de otra manera pero que se aprende y que tenemos que estar preparados para los nuevos tiempos hace un par de años cuando participamos de la Expo Carreras que siempre vamos a la Expo Carreras Provincial que organiza la provincia de Córdoba una de las charlas alguien habló de inteligencia artificial y con el profe justamente con el profe que trabajamos en conjunto nosotros nos complementamos por la forma de pensar que tenemos cada uno tiene su forma de pensar pero siempre tratamos de buscar el equilibrio y en esa conversación yo salí en esa charla salí feliz de la vida porque decía este hombre decía que iba a avanzar de tal manera la tecnología y la virtualidad que muchas de las cosas se iban a ir reemplazando y en un momento un profe le dijo en esa charla nunca van a poder reemplazar el aula y no viene que después tenemos esta situación entonces hay cosas que vos crees que no si hay cosas que no se reemplazan el aula no se reemplaza una de las hipótesis una de las cosas que más dijeron los chicos es que el aula lo que se vive la sociabilización eso no se reemplaza eso es único es lo que creo que lo más característico del aula vos podés reemplazar la teoría podés reemplazar el ejercicio la resolución de un conflicto podés reemplazar un montón de cosas pero el clima que se vive dentro las cosas que pasan dentro de un aula no pasan en un zoom ni en un classroom creo que hasta las tres coincidimos en eso porque las tres lo vimos desde distintos lugares pero se puede combinar por eso nosotros creemos en la combinación lo hicimos como propuesta bueno se viene en nuestra escuela la virtualidad se viene trabajando ya desde hace cuatro o cinco años tenemos aulas virtuales y se viene trabajando de a poco porque a un docente que viene trabajando de 20 años de una manera es difícil cambiarle la forma de enseñar y adaptarse y aparte el desafío de la virtualidad no es lo mismo yo soy una de las luchadoras en realidad porque mi escuela es tradicional yo vengo de una escuela tradicional entonces tuve que aprender a la par del alumno a la par del profesor sin ninguna vergüenza tuve que sentarme a estudiar y aprender para poder darles tics digamos pedagógicos a los docentes la didáctica porque uno puede tener un montón de conocimientos los alumnos pueden tener conocimientos pero la didáctica la tenemos los docentes entonces cuando dieron el anuncio en la televisión que el instituto privado de enseñanza dijeron de Arroyito había ganado con condena virtual esta directora tomó el teléfono y dijo es el instituto privado de enseñanza Miguel Cané de la localidad de tránsito con sede en Arroyito la feria de ciencias con sede en Arroyito pero que quede grabado nuestro nombre porque así lo tenemos nosotros en el corazón de toda la institución así que me han escuchado y van a cambiar Julia ¿cuántos fueron los alumnos que acompañaron esto? el grupo digamos tres bien por ahí uno dice que que son aprendizajes desafíos en ustedes los jóvenes y que que bueno dejan enseñanza por ahí uno es lo que trata también a través de la nota de ver que que todo se puede por ahí digo lo presencial lo virtual todo tiene que ir de la mano y si te pregunto ¿cuál de los dos preferimos a decir el aula? porque es lo que dicen lo vivimos nosotros a través de nuestro trabajo también que no es lo mismo por ahí cuando nos juntamos todos los colegas que hablamos y que no los podamos juntar digo que por ahí son cosas que van muy de la mano si como decía Fernanda yo creo que el aula tiene cosas que que la virtualidad no y viceversa pero creo que también sería bueno complementarlo porque el aula tiene ese contacto con el profesor que no te lo da el aula virtual Andrea le dejo la posibilidad de digamos que que pueda ir este cerrando bueno en realidad yo he roto un poco los protocolos porque más allá de esta virtualidad he estado visitando a familias en tránsito he estado visitando a alumnos los he llamado por teléfono he llamado a los profesores he visitado todos los profesores la socialización no se puede cambiar es algo que necesitamos el contacto la palabra ese abrazo amigo esa palabra de aliento la virtualidad lo complementa eso es lo que nosotros propusimos es lo que vamos a seguir complementar con la virtualidad lo sociable siempre lo digo esa palabra ese abrazo ese aliento que da uno todos los días es intransferible Julia digamos algo que quieras agregar no bueno no nada felicitar a los chicos agradecer a Andrea porque siempre siempre que uno por ahí propone cosas con el profe Marco siempre tenemos ganas muchas ganas de hacer muchas cosas y por ahí es cierto que el tiempo por ahí no nos da Andrea por ahí me marcaba el otro día y me decía bueno basta basta porque es cierto uno por ahí se embala con estas cosas y querés querés seguir haciendo pero bueno siempre agradecida con la institución con tránsito con las familias de tránsito porque la verdad que los han apoyado los chicos siempre han hecho más encuestas este año que cualquier otro año yo creo pero si han colaborado están con los chicos los apoyan y bueno y quinto año que fue en realidad quinto año participó todo después participó un equipo en la feria de ciencias pero quinto año todo quinto año participó con encuestas respondiendo ayudando y enganchándose que al principio siempre como todo cuesta pero bueno después que empiecen a ver los resultados yo creo que van a tener otra participación de feria de ciencias porque este año era como que no sabían porque nosotros en mi caso yo como profe la primera vez Marcos también y este grupo también entonces el año que viene yo creo que ya tienen el empujoncito para decir nos volvemos a presentar y bueno como dijo Andrea cuando dio la noticia que yo cuando recibí la noticia que la escuché no la podía llamar por teléfono porque me tiritaba la mano digo donde está esta mujer entraba a una reunión con sexto ella entraba a la reunión entonces yo me quedaba viendo eso y cuando la llamaban ya no lo podíamos creer y bueno como dijo Andrea arriba el cané y bueno arriba tránsito también porque es un notición y felicitaciones al PROA de acá de Rollito que también sabemos que pasó a instancia nacional si eso quería decir también felicitaciones a los colegas amigos que han pasado el nacional y quería decir que me han llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba me han llamado ayer a la mañana para felicitarnos a todos al equipo docente que ha compuesto este trabajo a los alumnos y a la dirección obviamente del colegio pero bueno yo transmito que es todo un equipo de trabajo así que felicitaciones es para toda la institución chau